¡Hola, hola babies! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? En esta ocasión no les traigo el video con el chismecito de siempre sino más bien El en vivo que regresó Domelipa en la noche de ayer por TikTok Ya que habló de cosas demasiado interesantes Como por ejemplo, como estuvo su beso con Rodrigo y si en algún momento regresaría con él Así como también estuvo respondiendo preguntas acerca de Kevlex Y lo que más interesante se me hizo fue que cuando le preguntaron si volvería con Rob o con Kev Ambos dijo que eran solo amigos pero en el momento de Rob Domelipa respondió que no sabía si regresaría con él Ya que no quería hablar al respecto porque luego en el futuro podría arruinarlo Y cuando le preguntaron por Kev, ella dijo que Billion somos compas Trip compas y ya Y otra cosa que me gustaría decir antes de dejarlos con el en vivo Es que Domelipa en el momento de hacerlo se encontraba en la casa de Rob Junto a su mamá pero Rob en ese momento no se encontraba allí Ahora sí Baby los dejo con él en vivo y los saluditos para el final ¿Regresaste con yo? No No, siempre hemos tenido una amistad O sea A pesar de que en algún momento llegamos a hacer algo O sea, siempre hemos sido muy buenos amigos Y sabemos diferenciar las cosas Eso es lo bueno de nosotros Era de que me puse unos lentes Ella juega con los hombres Chúpate el dedo Y va a decir otra cosa pero hay niños pequeños Dome, ¿qué opinas de la chica que te está copiando en todo? Pues no sé La verdad es que últimamente me... Ya... No sé He aprendido a... A que me dé igual todo Entonces Ya no voy a decir nada Si lo hace o no Pues da igual Es bueno Estás haciendo las cosas bien Si la gente lo quiere hacer como tú Te voy a agradecer Te voy a agradecer Te voy a agradecer a... 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 Y esas miraditas ¿Qué miraditas? Te voy a agradecer a... ¿Qué miraditas? Solo regresa la mirada ¿Dice todavía? No Saludos desde Ecuador Saludos ¿Qué sentiste cuando qué? ¿Te dolieron tus piercings? Sí Siempre he dicho que sí me dolieron mis piercings El que más me ha dolido es el de la lengua Y otros Pero son... Top secret No es mentira Mostrarnos tu ovni Mi ovni No tengo una ovni No mi ovni Pues... Tengo... Tengo... Tenis Tengo un pantalón Un cinturón Una playera Y una suera gigante Y calzones grises Y ya Tachito ¿Por qué estás triste? No estoy triste Solo estoy... Comprendiendo las cosas Estoy... Me está cayendo el 20 De muchas cosas Y estoy feliz por... Darme cuenta ahora Que después Lo digo en general No lo ven como en algo En sí Dice... Allá es de noche Aquí son las 8 Creo las 9 Y la verdad no sé qué hora es Me apagó mi Apple Me apagó Su pichima Te quedé mal ver No la conozco Nunca he hablado con ella ni nada No sabría qué rollo Te gusta Argentina Nunca he ido a Argentina Pero voy a ir O sea, voy a ir Tengo planeado muchas cosas Pero... Creo que las voy a hacer sola Ni modo ¿Qué tienes en la boca? Eso te voy a contar La gente cuando ya está grande Se... Se hace adicta No me entera Es un piercing Y son piercing ¿Vas a ver a qué? No No, qué vio Somos compas también Tres compas ¿Vendrías a ver a Cruz? Claro que sí ¿No me te puedo editar algo? ¿Te gusta BTS? Eso es mi secreto No me estén preguntando eso Dice... Muéstrame tus uñas Esas son mis uñas No se ve Ahí está Ahí está Ahí está Estoy enojada No, no estoy enojada Quisiera regresar a Punta Cana Sí La próxima que vaya a Punta Cana Voy a llevar a mi mamá Sí Qué verga es eso Tengo ganas de unos tacos Respeta la cuarentena Y ponte el cubrebocas en el hocico Oye Y si vas y te picas el culo Estoy en una casa Estoy más sola que Mi primer perro Que nunca me podía acercar a él Porque me mordía Estoy más sola que Pinche morrillo Dame por qué estás tan apagada No estoy apagada Solo Tengo mucha hambre Y ahorita quería unas papitas Pero no hay papitas Y quería papitas ¿Te gustaría ir a Costa Rica? A todos lados La verdad es que a todos lados Me gustaría ir ¿Qué marcas son tus tenis? ¿Qué lípico hay esa niña? Son Son Nike Es que ahí se ve la palomita Y tu pulpo Mi pulpín Está ahí en la camioneta En mi camioneta ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que debería de tunear mi camioneta? Y ponerla Color rosa pastel Es que en mi camioneta Le voy a contar Mi camioneta que tengo en Monterrey En mi camioneta Se llama Tiffany No sé por qué me gustaría verla De rosa pastel O sea Es negra La verdad es negra Y se ve muy perra negra Se ve muy bien Pero imagínense La rosa pastel Va a decir Dome atrás Y va a tener Unas llantas bien grandes O me compro otro carro Mejor Pero sí Quiero 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 Mi camioneta Creo que es un sueño Como que quiero Que sea así Y tus amigos Quiero Nervyn La Vivi Están en su casa Ya Mañana me regreso A mi casa Gracias por la relación Con Darian Nunca la La He hablado con ella Ni nada Pero De hecho Ni siquiera nos seguimos Pero no Porque no Nos cagamos bien Así simplemente Creo que nunca hemos tenido La oportunidad De De hablar Pero ya El día que nos conozamos Ok wey El día que nos conozcamos A ver Qué rollo Darian Me like Y Pepe Pepe está en mi casa Y su mamá Mi mamá está arriba Está en el cuarto Qué cenaste Don Cené No hice nada Comí Plautas Y un consome De pollo Estaba muy feo Estaba muy malo Regresarías con Rod No sé Es que O sea No No quiero Como contestar algo Y después En el futuro Como Cagarla ¿Me entienden? Pero ahorita Somos amigos Y eso es lo único O sea No Yo no tengo plan De nada Ahorita estoy Estoy muy tranquila Sentimentalmente En serio estoy Tranquila Me han hecho daño Tranquila Pero sí estoy muy tranquila ¿Dónde compras tus sudaderas? En la tienda de ropa Eso siempre dices Pues pégate el culo Pinche morillo Dice Su sombra En Su sombra En su gorro ¿Qué sombra En mi gorro? ¿De qué están hablando? ¡Qué miedo! Tiene botox en los labios No Es que los traigo rojos Y se ven bien grandes Cuando los traigo rojos Por eso casi nunca Me los pinto rojos Problema Aparte Ayer vi un tutorial De Algunas tonteras Que se veían como más grandes Los labios Y me dio mucha cura Y me compré Fui de volar a la tienda A A Mac Y me compré Un delineador de labios Y ya Estuve como dos horas Ahí pintándome Ay no Hago muchas locuras No les cuento todo Pero En serio hago muchas tonteras De De Mame Me pica El O yo El 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 ¿Quién es Aidan Gaia? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y me preguntaba A muchas veces Que si me gusta Ay Mango ¿Dónde está? Ay A ver Estaba dormido Por ahí ¿Qué opinas? Ay ¿Qué opino? ¿De qué se me van Todos los comentarios? Extrañabas a Mango Ay Es que Mango Es muy lindo Hace rato Conocí a Teo Y Teo Teo es Bueno No hace rato Hace días Este Lo conocí Pero no lo puedo tocar Porque dicen que muerde Un poquito O sea No muerde malo Pero muerde Dice ¿Quién es tu mejor amiga? Si amada No es mi mejor amiga Ay No pinche madre Mango Mango Mocazo Quisieras ¿De qué color son tus brackets? Negros Siempre que los pongo negros ¿Qué pasa? Que que ve esta triste Dicen Pues no sé Yo que voy a saber ¿Qué tal el beso con Rod? Da igual Felicidad de 28 millones de paletitas ¿Sabes? La otra vez Aquí llegó la niña Que dijo lo de Lo de Soy paletita Me saqué mucho de onda Porque yo nunca Nunca he tenido como un nombre Como a mi fandom Y en serio Me gustó mucho Que me dijera Que soy paletita No sé Siento que sería bonito Como mis paletitas Sería muy bonito Pero lo voy a pensar Porque si no No será Soy Dumbeliper No Soy paletita Está bonito Está cute El tomorra no sabe ni pintar los labios Díganle Díganle que no sabe pintar los labios Solo me lipa Estas llamas así Porque tienes una pastilla Soy adicta No metí a Vox por ti ¿Por? Qué random Ay, tengo mucho sueño ¿Te puedo hacer un edit? Háganme lo que quieran Háganme muchos edits No, mira, ¿tienes sueño? Sí, tengo sueño Súper chimau ¿Quién es Aydanga? Ya no sé qué chingados A ver, lo voy a tomar rato Para Para rato buscarlo Si está guapo Se pausó Dice ¿Qué hora es Aydanga? No sé, la verdad No tengo Oigan, creo que ya me voy a dormir Bueno, no me voy a dormir Pero voy a No sé, voy a dormir en Chile Bueno, ya Los quiero Les mando un beso Cuídense mucho Me gustó Me gustó platicar con ustedes Pero siento que cada Cada que hago live Me da como Me da No sé Yo sola como que Con mi voz como hablando Sí, rara Pero bueno Los quiero Cuídense mucho Gracias por siempre estar Yo quiero Paletita Mira, yo los quiero mucho En Nudes Vemos No, voy a jetear un rato Que duermas viéndome Buenas noches Sí, me voy a dormir Ahora sí, baby Paso a dejarle unos saluditos Para Ángeles Castro Saluditos para Sandy Junior Moreno Díaz Otro saludito Para Angélica Juliet Murcia Bermeo Saluditos para Luz Milagros Otro saludito Para Sujei Aguilar López Saludos para Tania Quinteros Otro saludito Para Paola Madero Saluditos para Sally Barregas Y un último saludito Para Sara Castellanos Babys Espero que les haya gustado El video Y seguramente a la tarde Haga otro videito Con un resumen de esto Besos 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 ¡Gracias!